Andy, voy con tu móvil. Adelante, Andy. Dale, vamos, Andy. Dale, no más. Llegamos hasta Colónica Ferata, Colón al 3000. Aquí se produjo un accidente de tránsito hace algunos minutos. Una moto que venía conducida por una chica, que finalmente resultó herida, heridas menores, pero heridas al fin. Fue trasladada al hospital de urgencias, impactó contra otra moto que iba conducida por un joven y otra chica. Afortunadamente, no les pasó nada a estas dos personas. Los tres iban con cascos. Es un accidente menor, pero que a esta hora de la mañana genera algunas complicaciones de tránsito. Ustedes imaginen mucha gente saliendo de la ciudad de Córdoba hacia la zona oeste. Provoca unas demoras en este sector. Vamos a girar para mostrar. A esta hora, claro, vienen los interurbanos, viene el transporte público, más atrás viene el trollebus y producto de este accidente está cortada media calzada, lo que genera algún tipo de demoras en esta zona de Agartó. Un accidente menor, pero con una herida también, con heridas leves, que ya fue trasladada al hospital de urgencias. Muy bien, gracias, Andy. Muy amable.